Porque resulta que una de las cosas que te preguntan siempre cuando vas a una radio es por qué arrancaste a cantar, dónde te inspiraste, quién te enseñó en tu familia y en mi caso fue medio particular el caso, y les voy a contar por qué porque me escucharon cantar un día en un trabajo donde tenía, me llevaron a cantar me dijeron que bueno, como menos estaba bueno, yo sí, entré en Carnaval en el antiguo ESG en el año 94, después me vio el ya fallecido Eduardo I, director de Caribe Concat y me llevó a Imágenes, que fue mi primer grupo tropical, no entendía nada de lo tropical, ni ahí pero bueno, se ve que ya el destino estaba marcado, que tenía que agarrar ese camino porque luego de estar tres meses en Imágenes, me veía en Ciprieto, uno de los cantantes de Caribe pero que en ese momento estaba en una banda que se llamaba NG La Banda y de ahí en adelante no paré hasta el día de hoy, ya son 16 años y debutaba un 12 de octubre en este mismo teatro con NG increíble, increíble ese debut pero había un referente en mi vida, en el caso mío era una persona que cantaba temas José Luis Perales y del Puma Rodríguez, esa persona es mi mamá que está por ahí arriba un aplauso para mi viejita y alguna de esas canciones que cantaba sonaban más o menos así más o menos así, vamos a hacer algo improvisado un aplauso para el toro mirándote los ojos juraría que tienes algo nuevo que contar empieza ya mujer, no tengas miedo quizá para mañana sea tarde quizá para mañana sea tarde mirándote y con moza y conocerte en que lugar se enamoro de ti de donde es a que dedica el tiempo libre pregúntale Porque he robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Crees que la siga? ¿La sigo? ¿La sigo o no? ¿Qué dice Frematra? Unas palabras de Toby que me encanta hablar No, estoy emocionado Vamos a reír, siga la maestra Dice Arréglate mujer Se te hace tarde Y llévate en paraguas Por si llueve Él te estará esperando Para amarte Y yo estaré celoso De perderte Y abrígate Te sienta bien en ese vestido gris Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago Si te hago otra pregunta Y me importa Y me importa ¿Y cómo hacer? ¿Y cómo hacer? ¿En qué lugares se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué me dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo Gustavo Gómez para ustedes Muchas gracias 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 Aplausos Aplausos